Opción Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y participen en nuestras conferencias, sobre todo en la conferencia de la máquina financiera para emprender con eficacia, construir tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Estamos en el ciclo de la psicología gerencial y debemos ordenar nuestros pensamientos. Así como ordenamos nuestra casa, ordenamos nuestros emprendimientos, ordenamos nuestros documentos. De la misma forma nosotros debemos ordenar nuestros pensamientos y la secuencia de cómo pensar. Fíjense, es muy importante trabajar de una manera ordenada y planificar nuestro trabajo. Y además de planificar nuestro trabajo, seguir esos planes que hemos trazado, seguir esos pasos que hemos acordado realizar. Y es muy importante terminar los asuntos que nos hemos propuesto, las actividades diarias que nos hemos propuesto. De la recolección de la recolección de la investigación que hacemos constantemente con nuestros aliados A, X, N, ThinkTank.com Llegamos a la conclusión de que es vital comenzar por hacer planes diarios. Es decir, usar nuestra agenda diaria, ordenar esas 24 horas del día, ya hablo de las 24 horas del día. Y podemos comenzar por las horas de descanso, cuáles van a ser y cumplirlas. Esto es fundamental a la hora de aplicar la psicología gerencial. Porque nuestros cerebros, al igual que un computador haciendo el paralelismo, haciendo el cerebro superior a un computador, requiere cuidados. Y uno de esos cuidados es el descanso. Y además del descanso, desechar nuestros pensamientos y desechar aquellos pensamientos tóxicos que no son adecuados, que te impiden ser productivos. Por eso hacemos énfasis en la psicología gerencial. Esto es vital, porque muchos comenzamos nuestros emprendimientos, nuestras máquinas financieras para surfear la inflación, trabajando, vamos a decirlo así, sobre los hierros. Es decir, sobre las máquinas, sobre la organización empresarial, sobre los recursos financieros, etc. Y no hemos trabajado en primer lugar nuestra mente. Y eso ocasiona que seamos improductivos. Por eso, ordena tu pensamiento, aplica la psicología gerencial. Esto es gerencia para todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gracias. Gracias. Gracias.